Este fin de semana vimos más de mil gatos y perros en nuestros albergues y es importante durante esta época muy ocupada para nosotros que los dueños de las mascotas vengan a buscar a sus perros. Estamos tratando de hacer esta situación un poco más fácil, nos estamos cobrando la tarifa de 31 dólares que típicamente se ve cuando su perro se queda cada noche en nuestros albergues y estamos tratando de sugerir que el público venga a buscar a su mascota, que los busque en Facebook, en Craigslist, en todas maneras que puedan buscarlo. El cuidado temporal que tenemos ahorita en el programa es un programa donde va a cuidar al animal no más de dos semanas. Durante esas dos semanas nos va a ayudar a tener espacio aquí en el albergue y también puede tratar de ayudarle a encontrar una casa al perro que tiene en su cuidado.